Yo creo que ahí hay mucho que decir, o sea, hay un capítulo que realmente es el capítulo que más puede impactar al lector desde mi punto de vista, que se llama nada menos que Auschwitz-Birkenau, es como le ponemos a ese capítulo, porque realmente parecía como si desde instancias superiores estuviera difundiendo una cultura de la muerte, donde hay un prejuicio que ya está denunciado por la literatura médica, que se dice en inglés adjacent, que es el edadismo, el decir, bueno, pues las personas mayores como ya tienen una edad parece como si fueran vidas de segunda categoría o vidas sin importancia, esto es una barbaridad, o sea, no hay vidas de segunda categoría, toda vida humana merece el máximo respeto y la máxima atención y esto está en el núcleo, en el ADN de la ética médica. De hecho, cuando se empieza a mover esta cultura de la muerte de distancias gubernamentales, pues el comité de ética médica, de bioética del Ministerio de Sanidad unánimemente se pone en contra. Los colegios profesionales médicos, la organización médica colegial unánimemente se pone en contra. El mayor experto en cuidados paliativos de España, que es Marcos Gómez Sancho, dice, esta ley que quieren sacar es una indecencia, esto lo citamos en el libro, ¿verdad? Porque no hay ningún país donde haya habido tanta mortalidad de personas mayores en residencias como España, proporcionalmente a las personas que había en residencias. Y aquí se tomaron una serie de medidas muy torpes, como no dejar salir al anciano que está infectado y que necesita una atención hospitalaria. Y usar la edad como un único criterio pronóstico desde el punto de vista de la epidemiología, pues es una barbaridad. Hay que tener en cuenta muchos más elementos para verificar un pronóstico y si una persona se puede beneficiar o no de unos cuidados intensivos. Y después otra barbaridad que se hizo fue no hacerles test continuamente a los cuidadores de residencias de mayores.